Sin duda alguna que es muy reconfortante para mí escuchar de viva voz de una gran mujer el mensaje que le da a la sociedad en cuanto a la homofobia y la discriminación. Así es, pienso que toda acción tiene una reacción. Si yo actúo mal, voy a tener respuestas. Pero sí, que cada uno de nosotros tenga presente que si uno respeta, lo van a respetar. Y ustedes respétense, yo me respeto, para que yo también pueda hablar sobre respeto. Así es que no más, no más ofensas, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, porque la ley, tarde que temprano, se cumple. Así es que ni miedos ni temores, no. No más, no más. No más discriminación. No más discriminación. No más homofobia. No más homofobia. Sin distinciones de raza, ni creer, ni color, ni sexo. Todos somos. Hermanos. Todos. No más homofobia. No más homofobia. ¡Gracias!